Un año más, Madrid vivió una noche de emoción cuando se dieron a conocer las empresas valoradas por su atención al cliente. El mirador de cuatro vientos fue escenario del certamen de los líderes en servicio. La empresa IONOS ha sido galardonada en la categoría de hosting. Yo creo que la personalización, todos nuestros clientes disponen de un asesor personal gratuito, lo que nos ayuda a dar un servicio mucho más personalizado y soluciones específicas para las necesidades de cada cliente. Y todo esto además lo apoyamos en tecnología de alto valor y un porfolio de productos amplios que se pueda dar tanto a un cliente particular, a un autónomo, como a una gran empresa. Bueno, pues una gran alegría y sobre todo un empujón y un reconocimiento a todos nuestros equipos de atención al cliente, tanto a los equipos internos, también como a los equipos externos, tanto a AnteServicios como a Sinansistec, que hacen un trabajo increíble todos los días para nuestros clientes. Un reconocimiento que persigue un doble objetivo. Por una parte, poner en valor el departamento de atención al cliente dentro de las propias compañías y, en segundo lugar, que los usuarios tengan una herramienta para identificar aquellas empresas más comprometidas con la calidad de atención al cliente. Las compañías galardonadas obtienen así el derecho de uso del logotipo Elegido Servicio de Atención al Cliente del Año en su comunicación, lo que los acredita como líderes en este aspecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!